Yo soy el único gran maestro Vamos que se puede Uy, creo que está solo Ojito, lo tenemos aquí F en el chat Ojito con esos emoteros Una granada creo que es clave No me la conté, no, no Que onda gente Bienvenidos a un nuevo video Para el canal mis panas Mis muchachos y mis muchachas Espero se encuentren muy bien mi gente Espero se encuentren muy bien todos ustedes La verdad que a la altura de lo que estoy grabando Este video no tengo ni la menor idea Que habré puesto de título Pero me imagino que es algo épico Mis panas, como siempre estoy acostumbrado A poner cosas épicas De títulos y todo el rollo Lo que sí les puedo decir Es que a continuación lo que verán muchachos Es una partida en la cual Yo era el único gran master El único gran maestro, mis panas En esa partida, ya los otros panas eran heroicos Diamantes y todo el rollo Otra cosita, íbamos perdiendo 3 a 1 Lo que hicimos fue brutal Fue de locos muchachos Nos paramos como debe ser Como un gran maestro mis panas Y aparte, añadiendole a que íbamos perdiendo Los otros panas empezaron a toxiquear Empezaron a hacer emotes y todo el rollo Y bueno, una partida muy pero muy buena Muchachos, como están acostumbrados A verlas aquí en este magnífico Y espectacular canal Caramba Uy no, no sé cómo estoy hablando ahorita Pero bueno, es lo que verán a continuación muchachos Una muy buena partida Ya les hice mucho spoiler Así que ahora lo que toca es disfrutar la partida Gozarla, vivirla, sentirla Y todo el rollo mis panas Así que ya saben mis cracks El pana criba siempre traiendo buenas partidas Ahí discúlpenme porque he estado un poco inactivo Últimamente acá en YouTube Ya más de 10 días de que no he subido un video Pero voy a tratar de subir diariamente Una partida muy épica O si no un día de por medio Eso trataré de hacer mis panas Para activarnos acá en YouTube Y también quiero decirles muchachos Que yo hago directos de lunes a viernes De 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía En Twitch Para que vayas y caigas allá hermano Y veas cómo juega el pana cribas De repente ahí nos pongamos a jugar juntos También y todo el pedo Así que solo ve a seguirme a Twitch mi pana El link estará en la descripción de este video Para que vayas de un solo Y vayas a seguir al pana cribas hermano Así que ahora sin nada más que decirle mis panitas Espero disfruten de la partida Ya saben revienten ese botón de like muchachos Revienten ese botón de like Suscríbete al canal si aún no le están mi hermano Y activa la campanita Y todas esas vainas que ustedes ya saben Cómo es la métrica Cómo es la vuelta muchachos Así que hoy sí mis panas Sin nada más que decirles Espero disfruten del video Y bueno Su buen amigo cribas se despide muchachos Nos pillamos próximamente En un nuevo video mis panas Bye Muchachos Vamos a entrar con todo Perfecto Tocó el mapa Kalahari muchachos Ojito que tenemos la Vector por ahí Tenemos la Vector por ahí Vamos a colocarnos por acá muchachos Para ver contra quién emparejamos Tres heroicos Un diamante tres Yo soy el único gran maestro en mi escuadra Tengo que pararme muy duro Tres heroicos también Bueno al parecer tenemos una pareja por acá muchachos Bueno Vamos a ver qué se arma mis panas Deseen una suerte muchachos Deseenle suerte al pana cribas mi gente Ojito panas El desmadre está por acá arriba Y al pana acá está solo muchachos Vamos a ayudarlo Primera sangre Ojito con ese tipo Uy un rojito Vamos a caerle Perfecto A ver vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo A la bestia mano No me esperé esa granada Pero bueno me traje la kill muchachos Por lo menos me traje la kill No me esperaba esa granada mano Bueno queda la pareja Vamos a ver qué hace la pareja mis panas El esposo por allá se anda dando En la madre muchachos Vamos a ver qué hace el pana por aquí Mis panas Ojito Uy le metieron un tremendo puñetazo Ojito a ese pana ahí Tan temprano haciendo emotes Ojito a ese tipo Ojito a ese tipo muchachos Vamos a ver Quedó nada más la mamá de la mamá de la mamá Quedó la chica nada más muchachos Ojito con ese arbusto Vamos a ver qué hace Vamos Uy tremendo puñetazo Qué buena No pero ya Ya valió chorizo mano Ni modo Pailas Perdimos la primera ronda muchachos Ahorita ni madres Ahorita me bajo a uno Porque me lo bajo caramba Traigo una mp5 poderosa muchachos El primero que se me cruce Lo destrozo Lo desaparezco Ojito que viene uno acá enfrente Eso tuvo que doler A la bestia le metí tremendo rojiza Una tremenda rojiza le metimos mis panas A ver trae una mp5 Vamos a llevar esa Esa i18 que me puede servir para algo Bien Excelente mis panas Quedan dos nada más Ojito que están acá atrás Están acá atrás esos tipos Vamos a cazarlos Vamos a cazarlos mano Vamos a cazarlos A ver se me aburrieron las ventanas Ojito aquí Uy le metí un rojo pero A ver no puedo salir Porque el otro compa me puede detonar Bien pensado Woody Vamos a curarnos Ahorito con aquel tipo eh A ver se me va a tirar a granada Buenísima hermano Buenísima Es hora de avanzar mis cribas Hay que ir el último Hay que ir el último Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Una de compa ya está muerto Buenísima mano Nos terminamos llevando la segunda ronda Esa es Aquí esta zona se ve despejado No se ve que haya avanzado nadie por aquí Perfecto Ojito allá eh Tenemos uno dos Por allá van dos panas Allá van dos panas Cruzando A ver queda localizar a otro tipo Ojito acá ese pana eh A mi se me hace que eres marica Eres un inepto Ay si Ay cariño Ay cariño Bajo tu bichito Pincha habilidad mano Uy se bajaron un pana Ya quedamos nada más dos mis panas Quedamos dos nada más A ver en donde se bajen al otro pana F Ojito allá con aquel tipo eh Uy vamos a dispararle Vamos a dispararle Está tocadísimo Está tocadísimo Perfecto Vamos a llegarle Ese tipo tengo que llegarle Ese tipo tengo que llegarle Sí o sí Vamos a activar al oxito Activamos al oxito Y vamos a rematar a ese tipo Ojito que quede solo eh Quede solo nada más Perfecto Zafémonos de aquí Zafémonos de aquí Bien 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 Excelente A ver quedan tres Vamos que se puede mi querido Vamos que se puede Uy Gracias Spittirus del cielo Gracias Spittirus del cielo Spittirus del cielo Me están mandando las kills muchachos Bien ahí Quedan dos nada más Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede carajo A la bestia Bueno lo intentamos Esta zona aquí Se ve despejada mis panas A ver Un pana mío Va avanzando por toda izquierda Lo voy a seguir Para acompañarlo muchachos Que agradable sujeto A ver panita Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ojito que tenés uno enfrente Tenés uno enfrente Ay no me escucha No me escucha Bueno obviamente no me escucha No pero bueno Primera sangre Vamos a ver Esta granada es clave ahí Es clave esa granada Un perfecto Vamos a tirar esta otra Para rematarlo Uy no la paré Va a rebotar en la pared Yo sabía mano A ver me lo pararon muchachos Pararon ese tipo A ver voy a ver Si puedo bordear por aquí Tal vez está ahí parado Ese man Ojito Ish A ver tenemos un tipo Acá adentro muchachos Yo creo que está solo Le voy a caer Le voy a caer Creo Creo que está solo Ojito lo tenemos aquí Qué jugada fue esa A la bestia Habían dos Man Caxo madre Man A ver quedó Quedó nuevamente La pareja sola Muchachos Quedó la pareja Nada más Ay caramba No man A ver este pana Quedó solo ya Muchachos A su madre No mis capos Esta ronda está más que perdida Muchachos Tres contra uno Este pana Jefe Jefe en el chat Ojito con esos emoteros Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Ok Con que haciendo emotes Perfecto Llegó el momento De dejarlos con cara de payaso Vamos a activar Todos los poderes muchachos Y a caer con todos mis panas Ojito aquí Allá viene un pana Ay venite chiquito Que aquí te atiendo Dale que te atiendo Le metimos un rojo Ah ya va con tu bicho Bueno por lo menos Hicimos que se lo gastaran Mis panas Vamos a retroceder Oh no Paré 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 Bien ahí Bien ahí Ese pana creo que trae Doble vector A ver vamos a poner Esa pared acá atrás Muchachos por si las moscas Bien Bien ya se bajaron a uno A ver ese tipo Trae doble vector Mis panas Trae doble vector No trae al bicho Es momento de caerle Es momento de caerle Perfecto Perfecto Este tipo Este tipo traía Doble vector Trae activo el bicho Mis panas Vale más que la supimos Hacer ahí Porque si no pailas Nos pone el bicho Y con esa doble vector Nos hubiera detonado Mis panas Pero bien Hicimos bien Hicimos bien A ver solo queda uno Mis panas Y ojito que está acá abajo Está aquí abajo Vamos a caerle Con todos los poderes Muchachos Ay Dios santo Ya vas con tu bicho No mames Que asco No pueden jugar Sin esa habilidad Mano Que pena Pero bueno Nos terminamos llevando La ronda Mi gente Estos tipos traen El CR7 Y todo Y toda la madre Muchachos Así que hay que Hay que jugarle Estratégicamente A todos estos panas Ok Bien Acá parece que no viene nadie Por acá enfrente No se ve nada Tampoco Uy ojito que escucho pasos Escucho pasos por acá Escucho pasos por aquí Mi gente Ojito aquí Ojito aquí A ver Vamos a agarrarlo de espalda Uy buenísimo Buenísimo Vamos a rematar Uy pare pare Perfecto Vamos a rematar Ese tipo Maravillosa jugada Bien Descontamos a uno ya A ver si va a bajar Un panamío A ver 3 para 3 3 para 3 Damos 3 para 3 3 para 2 Perfecto Tengo acá este tipo Muchachos Tengo que resolver acá Mi gente Pare Perfecto A ver Una granada Creo que es clave ahí Una granada Creo que es clave No me la contesto No No me la No me la contesto Que hice Caramba Que carajo Hice No No puede No puede ser Mano F en el chat Muchachos F en el chat Uy que granada Tan insana La que quería ahí Mano Pero a ver Queda nada más Este pana Y la otra Crack Vamos a ver Ojalá Ojalá la ganen Mano Ojalá la ganen Muchachos Ojalá ganen La ronda Buenísima Buenísima Crack Perfecto Solo queda uno Ya Solo queda uno Ese último tipo Está arriba Muchachos Ya está muerto Está eliminado De tipo Esa es la vuelta Mano Vamos a remontar Esta madre Vamos a remontarla Se viene Se viene la última Se viene la última ronda Muchachos La decisiva Mis panas De Cora Que estoy muy nervioso Ojito Que se bajaron a uno Hay que rematarlo Muchachos Hay que rematarlo Ay le pusieron Pared Ay la granada La granada No 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 A la bestia Uy mano Por poco Pensé que me iba a bajar Esa granada Vale más que traía Chaleco al 3 Si no Pailas mi gente A ver Vamos a curarnos Tranquilo Estoy muy nervioso Ahorita Relajémonos Panacriba Relajémonos Hay que ganar esta vuelta Tenemos que ganar esta vuelta Y dejar con cara de payaso Esos tipos Bien Nos curamos Ay se bajaron a mi copa Mano Ojalá esta granada Haga algo por ahí No la tiré muy mal La tiré muy mal Uy vienen subiendo 2 Vienen subiendo 2 A uno atrapo A uno lo agarro A uno Decime que si Bien Excelente Acá traemos a uno Vamos a caerle Ay Dios santo Uy buenísimas Apare mi hermano Vamos a ver Vení 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 Que para donde vas Para donde vas Sin tu bendita habilidad El CR7 No puedes Desgraciado Emotero Pero bien El primero con cara de payaso Perfecto Quedamos 3 Uy quedamos 4 para 3 Excelente 4 para 3 4 para 2 Muchachos Se viene mi pana Se viene la remontada Ojito que tenemos uno acá Vamos a entrarle de perros Vamos a entrarle de perros A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde está la emotiza? ¿Dónde está la emotera? ¿El último? Acá queda el último Queda el último por acá Esto ya es de nosotros Mano Esto es de nosotros Caramba Ojito No 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 Esa es la vuelta Mano Esa es la vuelta Muchachos GG en el chat Uy no Que bien se siente Ganarle a este tipo de gente Y más remontándole A ver Parate muerto Parate Ah no Ya estás muerto Eso te pasa por emotero Eso te pasa por zorra Bien ahí Que buena partida Mano Nos terminamos llevando el MVP Muchachos 7 kills 5 asistencias Si somos razonables Suscríbete al canal Si aún no lo estás Mi hermano Si eres nuevo por acá Suscríbete Activa la campanita Mi crack Activa mi hermano Para no perderte Ningún épico video Crack Así que Su buen amigo Cribas Se despide Muchachos Nos pillamos próximamente En un nuevo video Bye